hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla muy fácil de realizar la cual puedes utilizar en algún centro de mesa o en algún el regalo para 15 años le puedes hacer este bordo a la servilleta y rápido la terminas es muy práctica muy fácil de hacer yo esta la realicé con hilo omega mercerizado y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigos vamos a comenzar a hacer la siguiente puntilla comenzamos haciéndole el nudo a nuestro hilo de esta forma ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 unimos a la tela con medio punto de esta forma y ahora vamos a hacer tres cadenas volvemos a unir con medio punto giramos y de aquí vamos a unir aquí en esta cadena unimos vamos a hacer tres puntos altos en la misma cadena 2 hacemos uno más 3 ya que tenemos los tres puntos altos así vamos a hacer tres cadenas y regresamos y regresamos y unimos en la siguiente cadena hacemos tres puntos altos también 1 2 y 3 así giramos y aquí vamos a hacer dos cadenas así y de aquí haremos cuatro una dos tres y cuatro vamos a regresar a la segunda cadena y ahí vamos a unir con punto deslizado de esta forma ahora vamos a hacer ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho regresamos y unimos con punto deslizado en el mismo punto hacemos cuatro cadenas más y regresamos para unir ahí mismo con punto deslizado de esta forma nos tiene que quedar así ahora haremos dos cadenas tomamos lazada y unimos aquí en el centro haciendo un punto alto así y de esta forma nos queda aquí arriba vean ahora aquí haremos los tres puntos altos llevamos dos y tres hacemos tres cadenas y regresamos al mismo punto para hacer tres puntos altos en el mismo lugar los vamos a hacer así 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 vean de esta forma ahora tomamos lazada unimos aquí con un punto alto así de esta forma y ahora vamos a unir aquí con medio punto así con medio punto así nos vamos y hacemos tres cadenas unimos del otro lado en la tela con medio punto así giramos y ahora volvemos a agarrar lazada tomamos lazada y nos vamos aquí al centro y hacemos hacemos un punto alto hacemos dos y tres así hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos ahí dentro en el mismo lugar volvemos a hacer tres puntos altos así así giramos así nos va quedando ahora aquí hacemos dos cadenas tomamos ahí y vamos a hacer cuatro cadenas más una dos tres y cuatro regresamos a la segunda cadena y ahí unimos con punto deslizado así hacemos ocho cadenas dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y regresamos para unir en el mismo punto con punto deslizado de esta forma hacemos cuatro cadenas de nuevo y regresamos y hacemos unión con punto deslizado hacemos dos cadenas tomamos lazada y unimos aquí en el centro con un punto alto y nos vuelve a quedar de esta forma aquí en el centro ven de esa forma nos queda ahora hacemos los tres puntos altos aquí dos y tres tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos así así ahora tomamos lazada y nos vamos hasta este medio punto y ahí vamos a hacer un punto alto unimos a la tela con medio punto y vean aquí ya llevamos dos motivos terminados aquí de esta forma vamos a seguir a continuar vean aquí ya están dos motivos vamos a hacer el siguiente hacemos tres cadenas unimos a la tela con medio punto tomamos lazada y unimos aquí en el centro con un punto alto hacemos dos puntos altos más tienen que ser tres puntos altos por todos hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos así de esta forma ahora giramos hacemos dos cadenas y detenemos ahí hacemos cuatro más regresamos a la segunda cadena y ahí es donde vamos a hacer unión con punto deslizado hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho unimos unimos con punto deslizado en el mismo punto hacemos una dos tres cuatro y volvemos a unir con punto deslizado así hacemos dos cadenas regresamos al centro y hacemos cuatro tres puntos altos perdón dos dos y tres hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos y volvemos a hacer tres puntos altos dos y tres tres tomamos lazada y unimos aquí en el medio punto con un punto alto de esta forma unimos a la tela con medio punto y ahí ya tenemos otro motivo terminado de esta forma es como tenemos que ir avanzando toda la vuelta yo voy a continuar terminó de tejer y les muestro cómo cerrarla ok amigas como pueden ver aquí ya vamos a cerrar entonces lo que vamos a hacer es detener aquí y aquí vamos a pasar con punto deslizado uno hacemos dos tres y ahora tomamos lazada y nos regresamos acá y hacemos los tres puntos altos que nos faltan uno dos y tres tomamos lazada y unimos aquí en el medio punto de esta forma así y ahora lo único que vamos a hacer es unir en este medio punto ahí vamos a unir con punto deslizado de esta forma hacemos un nudo y ya queda lista queda unida nuestra puntilla vean de esta forma unimos ahí ya quedó lista nuestra puntilla terminada y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo video hin como si pienso auf